Música Hoy te vas a vacunar, te vas a vacunar y te va a doler bastante Muy buenas a todos muchachos, bienvenidos Muy buenas a todos muchachos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, es muy pronto por la mañana, tengo mucho sueño, mucha pereza Pero el día de hoy tengo que hacer unas cositas en el centro Así que me van a acompañar, quieran o no quieran Malditos, como dije, me van a acompañar el día de hoy Tengo que ir al banco, tengo que ir a vacunar al perro Ir a recoger unas cositas que me han de pedir por internet Pero primero me voy a pagar un baño La hicimos Bueno pues el día de hoy, como ya dije Vamos a vacunar al cachorro Y no sé, estoy pensando en volarle la cola ¿Vosotros qué piensan? El aline dice que no Que muy mal de mi parte, que se le hace mal Ponerle la colita al perrito Pero estéticamente se ve mejor sin cola Sinceramente Pero no sé, voy a ver Si cabe la posibilidad de que no sufra Al cortarle la cola Pues se lo corto Bueno pues ya estamos en el centro amigos Con nuestras mascarillas El perrito ahí, la Valentina Bueno como ustedes querían que saliera a la calle Voy a bloguear Listo, ya estoy en la calle amigos Ahora que Estamos para hacer un break aquí Para desayunar En un local aquí Que nos encontramos es nuevo Quiero que vean bien la decoración de este local Vean Está puesto así como De todos estos cuadros Me gusta Ahí está Ahí está El de Michael Jackson Me gusta el de Pink Floyd Está ahí ¿Qué te parece gorda? Se ve bien Amigos Nos pedimos este desayuno Pollito con patacones Un huevito frito Y un café Amigos Llegamos al veterinario Y el veterinario Dijo que no tenía Las inyecciones Para Para Vacunar al perrito Fuimos a otro Y decía La chica Que no está El El veterinario Que se fue a volver O sea Tengo una suerte De amigos De verdad Yo no sé Por qué me pasan estas cosas Siempre me pasa algo Cuando quiero algo No se puede Ya sea porque No está el que me vende O no está el producto Ya no lo fabrica No sé Siempre pasa algo Coño La gorda me dijo Que por aquí hay otro Estoy en pleno centro Ok Pero bueno Vamos a ver Ya si no hay aquí Ya me rindo Ya Qué suerte viejo No te vas a librar No te vas a librar viejo ¿Qué precio tiene la vacuna? La 10a Ya Tiene para el mosquillo Para un virus La primera vacuna Sí ¿Ya ves? O sea ¿Cuánto cuesta? O sea ¿Cuánto cuesta? Eh Aquí no la hacemos Lo hacemos en el otro lado Pero Va a ser más de unos 15 ¿15 en los 20? Ya ves Y el otro nos dijo 40 Entonces le cortamos la cola Vamos allá Voy a ver ¿Cómo era? Pregunta ¿No es mimado? Sí, he mimado No te estoy llorando No te estoy llorando Oye, mi tierra cuando yo me lloró una hora ¿Ya? 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 ¿Hice fue todo? Un poquito la huele de aquí Porque le pasa frío Sí, sí El 7 de todo Ok 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 Gracias Ok ¿Qué otro color le gustaría? Vean aquí están las placas amigos Este ¿Cómo se llama su carita? Odi O-D-I-E O-D-I-E Bueno amigos llegamos al terminal de Macas Vine aquí para retirar una encomienda ¿No? Yo compré a través de internet una lámpara Un aro Perdón Un aro de luz ¿Ok? Entrada USB amigos vean Está conectado ya Y ¡Bum! Dice que tiene tres tonalidades de luz Cálida Fría Y blanca Algo así No sé Bueno amigos le puse a un costadito La luz la verdad es que sí me gusta Es una luz suave Se ve elegante la verdad Si ustedes quieren saber Donde compré Este aro de luz La marca que es y todo eso Los precios pues Escriban aquí en los comentarios También compré este de aquí amigos Que es como una lámpara de piñita También la voy a probar Claro que sí Aquí estamos Se pega bien con el canal Ok Aquí está Vamos a ver Qué pedos Qué pedos La verdad es que este me llamó mucho la atención No se debe de mentir No se debe de mentir Joder Ok 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 Ah community Ya, 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 ya Hay que apretarle bien duro Conces Vean que les parecen No se amigos Que les diré Yo en la foto la veía más chévere Pero bueno Ya nada Bueno amigos pasaron varios días Desde que le compré el collar A Lodi Quería cortarle la cola a Lodi Porque no sé este tipo de perros Me gusta a mi con la cola así cortita Pero me dijeron que no, no se puede Porque el perro ya está demasiado crecidito Me dijeron si le cortas La va a hacer subir mucho al perro Es como si a ti te cortaran un dedo Y dije wow No pensé que era tanto así que mejor no Además dijeron que el perro tal vez no soportaría Porque tiene un tamaño pequeñito vean Entonces dijeron que el perro tal vez no soportaría Así que mejor no Yo pensé que iba a hacer una operación facilita, sencilla Pero no, así que mejor le dejé así con la colita Ya, ya sé, tranquilos No me vayan a decir Ya lo sé amigos, ya sé Pero es que yo solo quería intentarlo O sea si no sufría el perro yo quería hacerle la operación Pero me dijeron que iba a sufrir Que le iba a doler así que Mejor todo Vean esto Quiero enseñarles esto de aquí A ver Odi Calmadito Esta palmerita que compré Que compré a mi vecina Mi vecina Para los que no sepan Vende plantas Vende palmeritas Ella vende pues Plantas así para decorar tu casa y tal Yo compré estas de aquí Vean amigos ¿Qué les parece? Estas de aquí compré La verdad no soy muy entendido de las plantas No sé qué plantas serán Pero me gustan los colores Y yo tenía aquí plantas de mi mamá A mi mamá le encantan las plantas Pero bueno vean Todo esto falta por decorar Así que Amigos Eso me pidió mi mamá Que comprara plantitas Que decorara pues La parte esta de la veredita ¿No? Que quede bien bonito Y bueno como es mi mamá Pues hay que hacer lo que ella dice Porque Porque sí Porque hay que hacer caso a las madres Amigos Bueno pues amigos Llegamos a la parte final de este video Ya saben que en esta parte final Yo mando saludos a la gente Que comenta los videos Así que Si comentaste Los últimos dos videos O uno de ellos Pues te voy a mandar saludos ¿Ok? Así que empecemos ya Porque son bastantitos Junior Javier Hualpa Dice Buena idea bro Eso de los encebollados Saludos Odi Excelente video ¿Ok? Está comentando sobre los encebollados No que voy a hacer un video Sobre tal O sea Sobre los encebollados Que vamos a comparar ¿No? Precios y tal Bueno ok Tranquilos que llegara ese video Brian Lucero dice Adrián Haz un video especialmente Sobre la página de Randonautica Es verdad Me olvido Siempre me olvido De grabar algo sobre eso Pero lo que pasa es que La aplicación te da lugares Alejados De donde estás ¿No? De la ciudad Por decirlo así No lugares apartados Donde no hay nadie Entonces Yo cuando utilice la aplicación Me mando por el paso lateral Súper lejos de aquí Y bueno pues Trasladarse hacia allá Pues O me voy bien O me voy en el camión O bien me voy andando O en bici Pero no tengo Así que Es un poco complejo eso Porque está lejos Está lejos Y además con esto De que no se puede circular Así de manera tranquila Porque los policías Dicen que no Que las placas Que tal Entonces se me hace Un poco complicado amigos Pero tranquilos Que si Lo voy a hacer Ana Paula Dice comida típica De macas Bueno ok Ya hice el video anterior Fue por ella Un saludo para Xavier Güell Que dice ¿Qué tal bro? Haz un video de comparación De cebollados Comprado versus casero ¿Qué pasó con el proyecto De las camisetas? Ok Es verdad En las camisetas No hay plata Body No hay plata viejo No hay plata viejo Y si También podemos hacer Un video de cebollados El comprado versus uno casero Aunque ya hemos hecho El casero el otro día Pero vamos a hacerlo de nuevo No sé si en Lima Que me está viendo Me da gratis La Luacora Pues Bueno pues eso Hagamos un video Steward Dos puntos V Saludos Javier Bustamante Hola Adrián Buen video Y buena idea Sigue adelante Saludos desde Guayaquil Ok Gracias José Molina Primero en ver Saludos bro Ok Saludos Slendy Sibizapa Dice En el parque recreacional A la izquierda Hay una puerta Es como un bosque Pero de que A que te refieres Ok No entiendo Bueno Ok Saludos Slendy Digoberto Delgado Dice Trae Fortnite al canal Así te enseño un poco No soy buenazo Para jugar Pero sé jugar bien Mi idea es Kill A ver Amigo Sinceramente a mi no me gusta El Uy Iba a decir Free Fire A mi no me gusta el Fortnite Porque lo veo muy complicado La verdad Es un juego Yo creo que Para esta generación De niños De muchachos No sé Para mi no me A mi no me agrada No sé No me gusta Yo lo he jugado un par de veces Lo tengo incluso descargado en la Play Pero no me gusta No sé Yo juego Free Fire Amigos No sé Yo sé que el juego Free Fire Es muy criticado Por parte de los jugadores De Fortnite Dicen que es una mierda Que es un juego para móvil Y gráficos de mierda Pero no sé Yo encuentro un encanto A ese juego Porque es un juego sencillo Un juego fácil de jugar Y se puede jugar En cualquier dispositivo móvil ¿Entienden? No requiere de un De un gran iPhone O de un gran Samsung Así no Pero yo creo que es por eso Que me gusta Sencillo de jugar Y además Todos mis amigos Juegan Free Fire Así que por eso Yo he jugado Bueno Por eso juego Free Fire Amigos Así que Yo creo que es lo que voy a traer al canal Así que nada Quizás este próximo video O sea de Free Fire Junior Hualpa Dice Fue un excelente video Bro No es importante probar Lo importante es expresar Los platos típicos De la bella ciudad de Macas Y saludos viejo Si amigos La verdad es que Fue un video Como les puedo decir A medias Porque la verdad No traje muchos platos Típicos Les hablé de ellos Pero no los probamos Pero les juro Que cuando haya la ocasión Vamos a probar Esos platos Que no pudimos probar ¿Ok? Lourdes Vélezela Dice Excelente Sin cortes Todo natural Hace muchísimos años Que no voy a mi tierra Me encantó volver a verla Un poquito Sigue subiendo videos así Ok Muchas gracias Lourdes En sí La ciudad ha cambiado Seguramente No sé Que tienes años que no vuelves Pues sí Vas a notar un cambio Está muy bonita Y sí Me gusta a veces No ponerle muchos cortes Que todo sea natural ¿No? Tal y como soy Pero gracias Lourdes Un saludo Jonathan dice Dejó un comentario Enorme Amigos Así me gusta que comenten Dice Buen video Tantas cosas que comentar Yo la primera vez que conocí El volcán Sangai Fue cuando el aventurero español Jesús Calleja Lo escaló Y lo grabó Un volcán activo Muy peligroso Podrían hacer un video Probando y explicando Las frutas de la Amazonía Por ejemplo El Chontafuro Que pocos conocen Sí amigo Podemos hacerlo ¿Por qué no? Lo tomaré en cuenta Gracias por tu comentario Me gustó leerlo Ana Paola Riva La de la idea Del video anterior Dice Viva la guayusa Que buenos Ellan pacos La chicha de yuca Yumi Masticadita A mi me gustó mucho Saludos Adrián Buen video Bueno amigos Muchas gracias por comentar Me gusta mucho leer Sus comentarios Aquí es la parte Donde más me gusta Yo creo Porque interactuamos El uno con el otro Así que por eso Es bueno Y es bonito que comenten Y ya saben Si les ha gustado este video Por favor Denle like A este video Por aquí Te voy a dejar Un botoncito Para que te suscribas Ahora mismo Dale click Y por aquí Te voy a dejar Un cuadradito Con un video Que quizás No hayas visto Sígueme en Instagram Aquí te lo dejo Dale like A este video Comenta algo bonito Si quieres saludos Y nada Nos vemos En la próxima Bye